Tenemos acuerdo para el Brexit. A última hora, en el último momento, Bruselas y Reino Unido han llegado finalmente a un pacto. Es un acuerdo que de momento los 27 no van a ratificar. ¿Y por qué no lo van a hacer? Porque van a esperar a ver qué es lo que vota el Parlamento Británico este sábado. Y ahí está el kit de la cuestión, que si el Parlamento Británico, como ha hecho en reiteradas ocasiones anteriormente, votan no a este acuerdo, entonces no saldrá adelante y Boris Johnson se verá obligado por ley a pedir una prórroga y dicen los expertos que probablemente después vendrán unas elecciones anticipadas. ¿Qué puede pasar en el Parlamento Británico? Pues ahora mismo el DUP, que son los aliados de Boris Johnson, los necesita para que salga adelante su acuerdo para el Brexit, ha dicho que no está de acuerdo, nunca mejor dicho, con este pacto y por lo tanto no saldría adelante en la votación del sábado. Por lo cual existe todavía mucha incertidumbre. De hecho, el negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, que está hablando ahora mismo, ha recalcado que todavía se va a extender durante mucho tiempo la incertidumbre y vamos a ver qué es lo que ocurre este sábado. Por supuesto, Bolsamanía se lo contará en riguroso tiempo real. De momento, este primer acuerdo, este paso importante entre Bruselas y Johnson ha sido bien recibido por el mercado. Rápidamente las bolsas han empezado a subir con ganas después de empezar la jornada con miedo, porque precisamente el DUP ha publicado hoy un comunicado diciendo que no está para nada dispuesta a apoyar el pacto. Como les decimos, las bolsas han empezado a subir con ganas y a estas horas tenemos alzas del 0,6% de media. El IBEX 35 se revaloriza alrededor de un 1% y atentos que aquí tenemos otra buena noticia porque ha superado por fin el nivel técnico clave de los 9.410 puntos. Lo importante, que confirme la superación en cierre semanal, es decir, mañana viernes. Entonces, dicen los analistas de Bolsamanía, que se iría a por esos máximos del año en la zona de los 9.600 puntos. A estas horas dentro del IBEX 35 tenemos a los valores más expuestos a Reino Unido, como por ejemplo IAG y Banco Sabadell subiendo con ganas liderando el selectivo. En el lado negativo está más móvil que cae después de una colocación del 4% de su capital. Y aquí en España seguimos en nuestro particular mundo con todo el tema relacionado con Cataluña, con todos los disturbios, con la comparecencia esta mañana de Quintorra, con las reuniones de los distintos líderes políticos. Pedro Sánchez se ha reunido con su gabinete para hablar sobre el tema, en fin, Cataluña. Y en cuanto a los futuros estadounidenses, a estas horas están subiendo un 0,4%. Parece que también se contagian un poco de ese buen tono en Europa. Seguiremos contándoles en riguroso tiempo real todo lo que vaya pasando con el Brexit.